¿Cómo está el acusado hoy? ¿Qué comportamiento ha tenido? Pues el de siempre. La cosa no va con él, él mira hacia otro sitio. Pero hoy ha sido novedoso que hoy sí ha hablado, ha hablado, bueno, para hacer una... no ha contestado a preguntas, simplemente él quería hacer unas puntualizaciones sobre lo que es la fiesta blanca. Pero puesto que hoy hablaba, pues a través de su señoría hemos vuelto a solicitar que dijera dónde está el cuerpo de Marta Calvo y ha tenido una reacción muy sorpresiva. Y es que, bueno, con mucha vehemencia, con mucha... no sé si chulería, pero sí con mucha insistencia, dice que él ya lo ha dicho, que él ya lo ha dicho, que se lo ha manifestado la Guardia Civil y que él ya lo ha dicho dónde está y de ahí no sale. Y lo que es evidente ya a estas alturas y después del trabajo que ha hecho la Guardia Civil en ese vertedero es que allí no está, ni está ni ha estado nunca. Por tanto, sigue ocultando dónde está el cuerpo de Marta. Tampoco sabemos con qué intención, ni como estrategia de defensa, no lo entendemos, pero él insiste y, como digo, hoy ha sido de una manera muy vehemente, con un cambio en su tono de voz extremo y, pues, él dice que ya lo ha dicho y que no tiene nada más que decir sobre eso.